Él Es tan sexy No entiendo dónde creció Parece que de una estrella cayó No, tan claro Él, magnífico Mirarlo Es de no creer Tocarlo Debe ser que es fallecer El es El es El es Mi ídala El es El es Mi ídala El es Las calles Mil Vesidos Él El firma Desde un hotel Sonríe Como para lo que es El es Él Es Mi ídala El es Él es Mi ídala El es Vamos corriendo, todos al camino Lloramos Rompemos la ventana Y él está junto a ti Lloramos con la guitarra en sus blancas manos Se me acerca Y despierto Él es, él es Mi ídolo Él es, él es Mi ídolo Sincronización Andrea Oroz